Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 16 de noviembre y usted está viendo el título. En signo de interrogación, ¿se adelantan los tiempos económicos, sociales y políticos? Esto nos remite de alguna forma a una columna de hace poco más de un mes, el 12 de octubre pasado, cuando decíamos que se veían algunas luces al final del túnel. ¿A qué nos referíamos? Que una vez que fue acordada la segunda etapa del acuerdo con el FMI, se comenzó a vilumbrar una estabilidad en el tipo de cambio, lo cual lleva tranquilidad sobre todo a toda la economía y al movimiento de precios. Y ahora, aunque incipiente, se nota una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación. Pero además, sobre fin de este año, echando mano al margen que da el FMI para ayuda social y también a favor de una mejor performance en lo fiscal, en línea con justamente lo acordado con el organismo multilateral, tenemos el bono que ya abarca al sector público, no solamente a los planes sociales, a lo que hay que sumar ahora un adelantamiento, no del ajuste a jubilados previsto para marzo próximo, sino un adelantamiento del pago que le corresponde a los jubilados del mes, del mensual diciembre, incluyendo el aguinaldo, un mes en el que también va a haber un ajuste. La sumatoria de esto hace pensar que finalmente en el mes de diciembre va a ser el piso, se va a tocar el piso en materia de desaceleración de la actividad económica y ya podemos estar hablando a partir de enero, algo antes del segundo trimestre, como muchos estimaban, de algún incremento en la actividad económica traccionada por el consumo. Y todo ello da la sensación que además todas estas variables pueden llegar a converger en meses políticos, en octubre próximo, a lo mejor en uno de los posibles mejores registros o picos de actividad económica. Y esto, obviamente, que el oficialismo está operando con estos parámetros, pero también esto no lo desconoce la oposición. Y la gran pregunta y el interrogante interno y también los que miran de afuera es qué va a ser el... ¿podemos denominarlo pan-peronismo? Bueno, todos estos temas los hemos analizado con el consultor Eduardo D'Alessio y con el economista Ramiro Castiñeras en dos notas que ya están en nuestra página web. Todas estas señales que estamos mencionando de estos días se dan en vísperas de un encuentro que va a determinar que todas las miradas del mundo estén puestas en la Argentina. Nos referimos, por supuesto, a la reunión del G20, un tema que hemos analizado también en una nota que también está en nuestra página web con el analista internacional Jorge Castro, con quien además hemos coincidido en un punto, la posibilidad que las negociaciones que se están desarrollando en este momento entre las dos principales potencias del mundo, entre Estados Unidos y China tengan un punto culminante justamente en este encuentro de Buenos Aires, que a lo mejor puede pasar a la historia, recurra al nombre de nuestro programa como una bisagra en lo que respecta a la expansión de la economía mundial sobre la base de un acuerdo político entre los presidentes de Estados Unidos y de China. La expectativa está abierta y solo queda que transcurran estos días, lo que resta de noviembre y diciembre, para confirmar si estos acertos o estas proyecciones que estamos formulando pueden tener visos de realidad. Hasta todos los momentos.